¿Qué tal? Esto es La Palabra en Vos. Te habla el cura Juan Andrés Verde de Montevideo y meditamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del 7 al 15. Jesús dijo a sus discípulos, por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día de juicio, Sodoma y Gomorra serán tratados menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor envía a sus apóstoles a proclamar que el reino de Dios está cerca. Curando, animando a la gente, purificando sus corazones. En definitiva, compartiendo todo ese amor que antes recibieron. Pero que no se lo guarden, que vayan, que lo compartan. Esta misma invitación nos hace hoy a vos y a mí. Salí, no te quedes en la tuya. Pero para esta misión tenemos que armarnos. Sí, no podemos ir regalados. Y nos propone dos grandes armas. La gratuidad y el desprendimiento. Ustedes han recibido gratuitamente. Den también gratuitamente, dice el Evangelio. No lleven encima ni oro, ni plata, ni provisiones. Les decía a sus apóstoles en criollo. No hagan de sus bienes su seguridad absoluta. No hagas de tus bienes tu seguridad absoluta. Un corazón desprendido, desapegado, que se da con gratuidad, no se queda en lo superficial. Es capaz de valorar lo que importa de verdad. Muchas veces nos llenamos de cosas que no suman. Y a la larga nos descubrimos vacíos. Y al sentirnos vacíos, ambicionamos sueños, realidades, proyectos y cosas que creemos que nos pueden llegar a llenar. Pero en el fondo, seguimos vacíos en ese mismo círculo vicioso. Hace poco tuve el privilegio de poder compartir un rico asado con Alexis Viera. Este famoso jugador de fútbol, que de un día para el otro se le terminó la carrera por dos disparos que casi terminan con su vida. Impactante su historia. Y cuenta que en ese momento, en el peor momento de su vida, tirado en el suelo sin poder moverse, escuchando el llanto de sus hijos, pudo valorar por un segundo todo lo que antes quizás había despreciado. Él contaba. No le pedía a Dios fama, prestigio, dinero, ni siquiera volver a jugar al fútbol o caminar. Le pedí poder ver crecer a mis hijos. Estás al lado. Muchas veces, tocar fondo en la vida nos lleva a poner nuestra seguridad en el Señor, ya que las nuestras terminan tambaleando. Pero ¿por qué esperar a eso? ¿Por qué no darle su lugar de entrada? Dios se guardó un lugar para Él en nuestro corazón. Sí, un lugar que sólo puede ocupar Él en tu corazón. Aunque a veces intentamos llenarlo con otros planes, otros proyectos, otras cosas materiales, incluso personas. Bueno, un corazón desprendido que vive con gratuidad es signo de que Él ocupó su lugar. Es signo de profundidad de vida. Y justamente hoy, en el mundo, se celebra a San Benito. Un hombre que, cansado de esa vida superficial y mundana que se respiraba en su pueblo, decidió retirarse como ermitaño para buscar más profundidad. Un santazo, de verdad. Terminó fundando trece monasterios que fueron motores en la Europa del siglo VI. Con ese rey, la famosa hora et labora. Viene en criollo a Dios rogando y con el mazo dando. Por eso hoy rezamos muy especialmente por todas las vocaciones benedictinas, pero en particular por nuestras queridísimas monjas del Pinar. Ciertamente, Dios no pretende de todos nosotros un estilo de vida monástico, pero sí espera más generosidad, entrega y confianza en Él. Y una mayor libertad con respecto a los bienes materiales. Pero para poder valorar lo que verdaderamente importa. Como dice el Papa Francisco, de nada nos sirve ser los más ricos del cementerio. Por eso vos, ¿cómo venís con tu vida? ¿Estás chapoteando siempre la orilla o estás para animarte a más? ¿Se te está pasando la vida o estás pasando vos por tu vida buscando dejar huella? Bueno, vayamos por más. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta el cielo no paramos. Dios que brilla sobre nuestras vidas, toda gloria pertenece a ti. Tu presencia nos cubre de gracia, llena este lugar, llena este lugar. Como un manto de perdón y gracia, no hay nadie como tú, Jesús. Con tus manos de misericordia, llena este lugar, llena este lugar. En el trono estás, rey de majestad, llena este lugar, llena este lugar. Nuestro salvador, que resucitó, llena este lugar, Señor, llena este lugar, Jesús. En la tierra, así como en el cielo, toda creación, serrín de ti, Señor. Hoy tus hijos cantan a una sola voz, llena este lugar, Señor, llena este lugar. En el trono estás, rey de majestad, llena este lugar, llena este lugar. Nuestro salvador, que resucitó, llena este lugar, Señor, llena este lugar, Jesús. Tu amor es eterno, derrama tu bendición, Dios muestra tu gloria, hoy trae liberación. Tu amor es eterno, derrama tu bendición, Dios muestra tu gloria, hoy trae liberación. Tu amor es eterno, derrama tu bendición, Dios muestra tu gloria, hoy trae liberación. En el trono estás, rey de majestad, llena este lugar, llena este lugar, nuestro salvador. Que resucitó, llena este lugar, Señor, llena este lugar, Señor, llena este lugar, Jesús.